Estas son las primeras planas del día de hoy, lunes 19 de agosto. Zona Franca, Beatriz Hernández reparte contratos directos al por mayor, gasta 63 millones de pesos sin una sola licitación. El AM, fingió que sufrió accidente con su amiga, pero ella fue asesinada. El Sol de Irapuato, tienen jóvenes voz y voto, Sanella. El Sol de Saramanca, ocasiona estragos, tromba nocturna. El Sol de León, desaira federación a las universidades. El Geraldo de León, se agota el agua a paso acelerado en toda la entidad. El Correo, murieron dos reos por descuidos de médicos. Milenio León, sin el zapotillo, crisis por falta de agua, pues no hay plan B, zapal.